Maestro Güero, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy Maestro Güero? Friolento. Oye Maestro, ven que te vienen a saludar por favor, mira. Vinieron a saludar de Cristales Graf. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Felices, felices. ¿Cómo se llama la empresa aquí? Cristales Graf. ¿Dónde te encontramos? Estamos ubicados en la cuadra 11 de la avenida Tomás Valle. ¿Quieres mandar algún saludito? Claro que sí. Bueno, agradezco a todos los clientes que nos puedan llamar para cotizar y poder hacer los proyectos. En realidad y también agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de seguir creciendo todos los días. Y gracias también al Maestro Güero porque sus videos nos ayudan de otra manera a mejorar ciertos detalles en la vidrería. Oye, pues muchas gracias por seguirnos. Aquí veníamos, ya estábamos grabando el video y de pronto que se para aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saluditos Maestro Güero. Bueno, pues muchas gracias. Ahí te estamos mandando saluditos. Ahora sí Maestro Güero, ¿dónde estamos? Estamos acá en la avenida México. Estamos en Maverti Maestro. Sí, y vamos a pasar a conocer un poquito por acá, vengan a ser. Estamos en la avenida México, aquí en Lima, Perú. Ay, casi me caigo Maestro, casi me caigo. ¿Cómo es un taller aquí en Perú? Aquí Maestro, encontramos también todo lo que es policarbonato. Son distribuidores de policarbonato Glens. De Glance. De Herraje. Ay, mire, por aquí ya vimos quién está, señorita Claudia. Señorita Claudia, por acá. Por aquí, ¿quién está? Por aquí está la señorita. Hola. Ana y Paula. Por ahí también el distribuidor en México de Glance, ¿cómo se llama? De Ralombra. De Ralombra, ¿ah? Próximamente en México. Ya estamos en México y próximamente con fabricación en México. Con fabricación en México. En exclusiva. En exclusiva. Primicia. Exclusiva. Oye, pues a ver quién nos recibe por aquí, Maestro Güero. Mira, vamos a entrar. La señorita Nadine por ahí estaba también. También, vamos a entrar aquí al TEL. Así podemos pasar ya. Ya no pusimos caso de seguridad. ¿Sí podemos pasar? Ay, que sí, tú a mí te muestro. Pues qué, mira, ve por aquí, Maestro. Mira, nada más aquí vemos algo raro que no hacemos normalmente en México. Aquí son figuras con bisel, miren. Mira, Maestro, ya. Ey, ahí, ahí te habla nuestro. Sí, tú a mí. Buenas, ¿cómo tú? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la empresa Maverti. Muchas gracias, empresa Maverti. Pues cuéntenos un poquito, este, si gusta. Eh, aquí ya estamos todos. Sí, bueno. Con seguridad, ¿verdad? Con seguridad, pero aquí estamos. Competencia, lo digo. Pues cuéntenos un poquito qué hacen aquí en esta empresa. Este, la empresa se dedica a... al acabado de los vidrios, todo tipo de vidrios. Ok. Vidrios incoloros de 19, de 12, de 15, de 10, de 8, de 4, de 3 milímetros. Por lo que veo, por lo que veo, aquí hacen biseles, cantos pulidos, esmerilan. Sí, tanto pulido brillante, este, biseles. Sí, todo. Este, también se hace con forma. Con forma. Con forma. Oiga, ¿cómo ves? Y nos damos un recorrido por ahí para ver cómo está la empresa. Vamos a ver. Por aquí tenemos una máquina biseladora, ¿verdad? No, es la pulidora. Ah, es canteadora. Pulido. Canto pulido. Ahí está el canto pulido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimo gusto. ¿Cómo se llama tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, tú trabajas aquí en... aquí en la empresa. ¿Cómo se llama otra vez? A ver. A ver. A ver, tí. Oye, entonces tú eres aquí el operador de esta máquina, ¿no? Para cantos pulidos. Cantos pulidos. ¿No? Está bueno. Bueno, ¿y de aquí a dónde pasamos, oigan? Eh, de acá. A ver, vamos a la máquina biseladora. A ver, vamos a la máquina biseladora. De ahí. Ahí está. Más que dicen los espejos. Los espejos. Este es el que más sale. Aquí está el biselito. Sí. Ahí está. Oiga, está buena la calidad, ¿eh? Sí, excelente calidad, de hecho. Así como allá, maestro, los hacemos, ¿verdad? Exactamente igual. Así como allá en la empresa donde chambeamos, David Vidrio. Aquí está la maquinita biseladora, maestro. Oiga, y aquí biseles hasta de cualquier... De tres milímetros, máximo. De tres milímetros. Máximo tres. De tres milímetros. Y de ancho hasta dos pulgadas, tres, ¿cuántos? No, tres milímetros. Tres milímetros. Tres milímetros, más de una pulgada. Ah, ya. Sí. Bueno, pues aquí está. ¿Qué tal? Bueno, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Ya por ahí, maestro, pues tú ya conoces toda esa maquinaria por aquí, este taladro, ¿no? Sí, todo más conocido. Para hacer los barrenos, ¿verdad? Es la perforadora, maestro. ¿Cómo le llaman aquí? Perforadora. Perforadora. Ah, está bien. Barrenadora, perforadora. Ahí hace los agujeritos. De todo. Y luego tenemos por aquí, ¿cómo le llaman ustedes a esta máquina? El pulpo, ¿no? Pulpo. Al pulpo. Saludos. Oye. Saludos al pulpo que nos está viendo desde Cancún. Y aquí está, mira, aquí está nuestro pulpo local. Aquí está nuestro pulpo local. ¿Cómo se llama su nombre? Juan. Juan. Entonces, ¿usted es el bueno aquí en el pulpo? Sí. O más o menos. O más o menos. Ah, sí, ¿cómo no? Sí, ya vi que sí saca forma buena. No, si no, las puras, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, 20 años de experiencia trabajando ahí. Ah, 20 años de experiencia. Y dice que más o menos. Sí, tantito. Dice que conoce. Nuestro pulpo allá apenas tiene como tres meses. Como tres meses. A ver si se lanza. Ya es un experto. A ver si se lanza para allá para que le dé unos cursitos, ¿no? Porque luego es medio maleta ahí el pulpo. Miren, aquí saca esas formas. Ahí está. Todo, mira. Mira, maestro pulpo, para que veas. Que luego dice el pulpo, no, es que ese no sale, que está muy chiquito, que pone pretextos. No, nada. No, ahí vas con el cuadrado, ¿no? Pero es agarrar experiencia, ¿verdad? Sí, sí. Ya 20 años usted. Sí. No, pues ya un buen rato, ¿no? Sí, 20 años. Y luego, ¿a dónde? ¿Qué otro acabado hacemos? Este, el pulpo hace un trabajito, que es la forma, ¿no? Ok, la forma, claro. Que viene a ser esto. Sí. Esa es la forma. Ok. Esa es la forma. Y de acá pasa a la mesa, que es un trabajo ya manual. Ok. Que se saca con este tipo de chamba. Ya manual. Hola, buenas tardes. Esto. Ok. Más con el serio. Ok. Que es esto, óxido de serio. Óxido de serio. De acá, el maestro, el encargado, se tiene el sentido. Es el brillo. Todo este tipo que está blanco. Ajá. Los ovas así, dándole un buen ratito, ¿no? Cierto tiempo. Ya queda brillante. Claro. Y así sucesivamente alrededor del pie. Y ya es el último paso, digamos. Este es el último paso, ¿no? Este es el curidor. Ok. Y ya de aquí. De acá pasa a la máquina arenadora o pavonadora. Que es esta o esta. Arenadora o pavonadora. Allá en México la conocemos como esmeriladora. 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 ¿Cómo ven? Ahora sí que de país en país cambian. La calidad es lo mismo. Y este es el acabado, digamos, ¿no? Y el color lo sale abonado. Está bueno. Oiga, pues. No, pues. Está muy completo, ¿eh? Exactamente. Muy completa. Muy completo. Y grande es de todo. Desde el producto que es venta desde allá atrás. Hasta la mostrador. Hasta la fábrica. Hasta la mostrador que es el producto como tal. Y aquí la máquina completa para lo que usted necesite. El acabado total. De acá ya sale la... Y, por supuesto, distribuidores de glanzo, ¿no? Exactamente. Vienen el mejor policarbonato que pueden encontrar en Perú. Está bueno. Oiga, pues. Le agradezco mucho el recorrido. Ya aprendimos un poquito más de cómo se maneja aquí todo en Lima, Perú. Y, bueno, esperamos regresar. ¿Quiere mandar algún saludito? Bueno. A la familia. A los compañeros. A mi familia. A la familia de Maverti, ¿no? Maverti. Y a todos los trabajadores que se dedican, pues, a lo que hacían desde el vídeo. Exactamente. Nuestro bueno consejo del día. Consejo del día. Si usted que esté, se encuentra en la Avenida México, por aquí cerca, y usted quiere algún trabajito, véngase por acá. Eso sí. Véngase para acá. No me va a encontrar a mí, pero me va a encontrar al maestro bueno de aquí, en este lugar. Sí, ya claro, le vamos a atender. Está bueno. Bueno, pues, se los agradecemos mucho. Y, maestro, este video ya quedó... ¡Listo! A ver, el señor, una, dos, tres, este video ya quedó... ¡Listo! Eso es todo, maestro. ¡A los vidrios! ¡Vámonos! ¡Vámonos!